Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrega en este curso sobre arquitectura de computadores Hoy vamos a hablar sobre coste, rendimiento y consumo Tres conceptos bastante importantes a la hora de diseñar nuestras CPUs y nuestros microcontroladores Antes de ponernos manos a la obra hay que recordar algunos conceptos Como puede ser el concepto de MIPS, que es un acrónimo, que significa millones de instrucciones por segundo No confundirlo con la microarquitectura Millones de instrucciones por segundo Que puede ejecutar un chip, una CPU, un microcontrolador Y por otro lado tenemos el concepto de FLOPs o en este caso MEGAFLOPs Que ya no son instrucciones en general, sino cuántos millones de instrucciones de coma flotante Es decir, con números decimales puede hacer nuestra CPU por segundo Vamos a definirlo como número de instrucciones FP Que significa floating point, es decir, de punto flotante, de coma flotante En definitiva, números decimales por segundo Una vez que tenemos estos dos conceptos claros Es decir, el primero es cuántas instrucciones de todos los tipos puede ejecutar nuestra CPU por segundo Y el segundo es específicamente cuántos millones de operaciones con coma flotante puede hacer nuestra CPU por segundo Una vez que conocemos esos conceptos podemos conocer las fórmulas que nos permiten calcular el rendimiento de una CPU teórica que nosotros tengamos El primero de ellos y más importante es el tiempo que tarda nuestra CPU en ejecutar un programa A ese valor lo llamamos T mayúscula CPU Y es simplemente el número de ciclos que ejecuta nuestro programa Es decir, si nosotros estamos corriendo un programa en concreto, cuántos ciclos tarda en ejecutarse Recordemos que un ciclo es lo que llamamos una vuelta de reloj Es decir, si nosotros tenemos una señal cuadrada periódica de esta forma Todo esto desde aquí hasta aquí sería un ciclo de reloj Es decir, una bajada y una subida, una parte alta y una bajada Normalmente dentro de la arquitectura de computadores, recordemos El flanco que sube o el flanco que baja es lo que es capaz de hacer que nuestros billestables O flip-flops en inglés, cambien de valor Por lo tanto, es la unidad básica y mínima de medida que podemos utilizar En cuanto a la velocidad de las operaciones dentro de una CPU Volviendo a la fórmula, el tiempo que tarda nuestra CPU en ejecutar un programa Es el número de ciclos de ese programa por el periodo del reloj El periodo que recordemos lo vamos a medir en segundos o en múltiplos de segundo En este caso, en nanosegundos es la medida que se suele utilizar Es decir, este ciclo suele tardar, suele durar unos ciertos nanosegundos Y esta es nuestra fórmula, en definitiva es muy sencilla Las unidades, esta no lleva, es decir, es número de ciclos y esta en nanosegundos Vamos a marcarla así de esta forma Ahora, podemos todavía elaborar un poco más esta fórmula Porque nosotros sabemos que el periodo es lo mismo que 1 partido de la frecuencia Por lo tanto, esta fórmula también puede expresarse de la siguiente forma 1 partido de la frecuencia Vamos a apuntar por aquí que es cada unidad Que es cada valor Este es el periodo Y f es la frecuencia La frecuencia cuando nosotros nos dicen Tenemos una CPU que ejecuta, que corre a 2 MHz Pues esa es nuestra frecuencia, 2 MHz Y el periodo siempre es la inversa de la frecuencia Es decir, si tenemos 2 MHz, pues 1 entre 2 MHz O, para ser más específicos, tendríamos que convertirlo a Hz ¿De acuerdo? Que sería en este caso 2.000 Hz 1 entre 2.000 Y ese sería nuestro periodo En nanosegundos Una vez que conocemos esta fórmula Ya podemos calcular cuánto tiempo tarda en ejecutarse un programa Es decir, si nosotros tenemos una CPU Con una cierta frecuencia Y sabemos que el programa que vamos a ejecutar Tiene mil ciclos Realizamos la multiplicación Y obtenemos el tiempo que tarda nuestra CPU En ejecutar ese programa en concreto Ahora, tenemos otra fórmula más Que se llama CPI Y es bastante utilizada CPI significa ciclos por instrucción O, para ser más específicos Es la media De cuánto tarda nuestra CPU En ejecutar una instrucción Es decir, si nosotros recordamos Cómo está diseñada una CPU por dentro Ahora vais a ver aquí la imagen De un datapath, una ruta de datos Pues nosotros sabemos que no todas las instrucciones Durán el mismo tiempo Por ejemplo, una instrucción que opera con números enteros Puede, tal vez, tomar un ciclo y medio O dos ciclos Sin embargo, una operación que necesita Números de coma flotante Va a llevarnos más tiempo Va a requerir más ciclos a la CPU Porque es una operación mucho más compleja Necesita más hardware Y en definitiva Más tiempo Por lo tanto, nosotros queremos conocer De media Como de rápida Nuestra CPU La fórmula general es esta CPI es el número de ciclos El mismo valor que teníamos aquí arriba Es decir, el número de ciclos Que tiene nuestro programa O que se necesita para ejecutar nuestro programa Dividido Por el número de instrucciones Que se han ejecutado Esto a simple vista puede parecer Poco intuitivo Pero vamos a ver en qué consiste Si os dais cuenta Estas dos fórmulas tienen Tienen una variable en común Que es el número de ciclos Por lo tanto, después vamos a hacer Cosas con las dos juntas Pero por el momento Podemos poner un ejemplo Muy sencillo para que se entienda Si nosotros queremos calcular Los ciclos por instrucción De media Que necesita nuestra CPU Pues tenemos los ciclos Que se necesitan Para correr Nuestro programa Pongamos que son mil ciclos Pero nuestro programa Solo tiene 500 instrucciones Entonces Si nuestro programa La ha tomado Mil ciclos ejecutarse Y solo tenía 500 instrucciones Pues la media Es que cada instrucción Necesita de dos ciclos ¿De acuerdo? Es un ejemplo bastante sencillo Pero creo que se entiende muy bien Si nuestro programa Necesita mil Ciclos de estos Para ejecutar 500 instrucciones Pues eso es que Cada instrucción De esas 500 Necesita de media Dos ciclos Vamos a ver entonces Cómo calcular Nuestro CPI Cuando tenemos una CPU Donde cada instrucción Tiene un tiempo diferente De ejecución Es decir Partimos de que Hay n tipos De instrucciones N tipos De instrucciones Y por tanto Nuestro CPI Pasa a ser de la siguiente manera Ahora cada instrucción Tiene un peso diferente En el tiempo total O en el número de ciclos total De media Por lo tanto Tenemos que tenerlo en cuenta El CPI En este caso Va a ser la suma Que expresamos Con el símbolo del sumatorio Normalmente ponemos Desde n Hasta i Igual a O sea Partiendo desde I igual a 1 Hasta n Si hay n tipos de instrucciones Pues Si hay 5 tipos de instrucciones Desde la 1 Hasta la 5 Y es la suma De el CPI De esa instrucción Es decir Cuanto de media Tardamos en ejecutar Ese tipo concreto De instrucción Multiplicado Por el número De instrucciones En nuestro programa Que son de ese tipo Que solo queremos contar Las de ese tipo Y esta es la fórmula general Del CPI Cuando tenemos una CPU Con diferentes tipos De instrucciones Vamos a ver un ejemplo Para que se entiendan mejor Porque esta fórmula Siempre es un poco Difícil de visualizar Supongamos que tenemos Nuestro chip De acuerdo Y este chip Tiene diferente hardware Para hacer Operaciones Para operaciones aritméticas O que solemos llamar ALU Es decir Que se realizan por la ALU Que es la Arithmetic Logic Unit Que se encarga de todas las operaciones Con números enteros Una instrucción de este tipo Tarda un ciclo Es decir Lo menos posible Y en nuestro programa En total El 50% De las instrucciones Son de este tipo De acuerdo Ahora Tenemos que esa misma CPU Tiene instrucciones Que leen de memoria Instrucciones que Normalmente se pueden indicar Con LD De load Estas instrucciones Nos toman dos ciclos De ejecución Y en nuestro programa Hay un 20% De estas instrucciones De momento Sencillo Asimismo Hay otras instrucciones Que son las de store Que también Estas son las que escriben En memoria Estas también Nos toman dos ciclos Sin embargo En nuestro programa Hay menos Hay un 10% De estas Y por último Tenemos Las instrucciones De salto O branch En inglés De las cuales Hay un 20% Y nos llevan También dos ciclos Dos ciclos Y nuestro programa Tiene un porcentaje Una proporción De 20% ¿Cuál es el CPI? Es decir ¿Cuál es la media? ¿Cuánto tarda de media Nuestra CPU En ejecutar Una instrucción cualquiera? Bueno Pues realmente Va a ser la media De todas estas Pero teniendo en cuenta Que hay unas que aparecen En más cantidad En nuestro programa Y otras que menos Reemplazamos en la fórmula Aquí nuestra N Sería 4 Porque hay 4 tipos De instrucciones Por lo tanto Nuestro CPI Sería La suma De El CPI De la instrucción Número 1 Que va a ser esta ¿Cuál es La media De esta instrucción En ejecutarse? Un ciclo Por lo tanto Tenemos 1 Que es este CPI 1 Por El número De instrucciones De este tipo Pues hemos dicho Que hay un 50% Por lo tanto 0,5 Y recordemos Que estamos en un sumatorio Es decir Este simbolito Afecta a todo esto ¿De acuerdo? Esto es lo que se está sumando No se está sumando El CPI Y luego se multiplica Por el NI No Se suma El CPI 1 Por el NI 1 Más el CPI 2 Por el NI 2 Etcétera Tenemos por lo tanto Siguiente tipo de instrucción Las de LOAB De estas Toman dos ciclos De media Es decir El CPI De esas instrucciones Por separado Es dos ciclos Y hay un 20% Por lo tanto 0,2 Más Siguiente tipo Store De las cuales Tenemos también Que toman dos ciclos Pero estas solo Constituyen Un 0,1 Es decir Un 10% Del total Y por último Las de SALTO Que necesitan Dos ciclos Esto es un símbolo De multiplicación Por cierto Y Asimismo Son un 0,2 Bueno Pues cuánto Da esto en total Lo podéis hacer Con la calculadora Esto es 0,5 Más 0,4 Más 0,2 Más 0,4 Y si no me equivoco Esto da 1,5 1,5 ¿Qué? Pues 1,5 Ciclos Por instrucción De media 1,5 Ciclos Por instrucción Es decir Esta es la media De cuánto tarda Nuestra CPU Vamos a hacerlo bonito De cuánto tarda Nuestra CPU En Lanzar cualquier instrucción Digamos Si cogemos una al azar Pues en teoría Tardaría unos 1,5 ciclos De media Obviamente No hay ninguna Que tarde 1,5 Sino que hay unas Que tardan 1 Y otras que tardan 2 Pues la media Es 1,5 Y esto es bastante útil Para comparar Si nosotros tenemos Otra CPU Que lo hace de otra forma Calculamos Su CPI Y comparamos Cual tiene el CPI Más bajo La que tenga el CPI Más bajo Es la mejor CPU Porque es la que Tarda menos En ejecutar Cualquier instrucción De media Vamos a ponerlo por aquí En otro color Porque esto es lo importante Porque esto es lo importante El CPI Cuanto más bajo Mejor De acuerdo Es lo que queremos Con cualquier CPU Que nuestro CPI Sea lo más bajo posible Vamos a decir Cuanto más bajo Mejor Idealmente Nosotros queremos Una CPU ideal Que no necesite Más de un ciclo De reloj Es decir Que no necesite Más de uno de estos ciclos Que veíamos aquí arriba Pero vamos a ver Más adelante Que es muy difícil Tener una CPU ideal Y que no No es posible Tener una CPU Que todas las instrucciones Las ejecuten En tan solo Un ciclo Lo importante CPI Cuanto más bajo Significa que nuestra CPU Ejecuta Tarda menos En ejecutar Las instrucciones Y podemos comparar Con otras CPUs Siempre que su Arquitectura Sea la misma